El sector privado cada vez más tiene responsabilidades que son de naturaleza pública. Esto para grandes empresas como las grandes corporaciones petroleras, alimentarias, etc., es crucial. Una economía de mercado es un entorno complejo porque la gente tiene que tomar decisiones sobre la base de la ignorancia de las decisiones que los otros toman. Y las informaciones que reciben de los otros vienen por medio fundamentalmente de los precios. Entonces es un escenario oscuro, es una inmensa complejidad. Pero esto que es una característica de la empresa desde que surgió prácticamente la empresa moderna en el siglo XIX, pasa por una transformación fundamental. La responsabilidad hoy de la empresa no es solamente la de sobrevivir, lo que ya no es fácil por sí simplemente. La responsabilidad es saber si su existencia contribuye para mejorar el tejido social y el estado de los servicios ecosistémicos de los cuales depende la humanidad. Pero ustedes me preguntarán, pero esto no es responsabilidad, no puede ser responsabilidad de la empresa. Esto es una responsabilidad de los gobiernos, de las organizaciones no gubernamentales, de Greenpeace, de WWF, etc. No, la gestión empresarial hoy le da al empresario particular, sea cual sea su tamaño, una responsabilidad directa, inmediata sobre las consecuencias de aquel, no solamente de sus relaciones de empleo, de su capacidad, obviamente de cumplimiento de la ley, pero en términos de la calidad y de las consecuencias sobre la sociedad de aquel que él ofrece. Por ejemplo, empresas de alimentación cuyos productos contribuyen para la obesidad son empresas cuyas licencias de operación se encuentran bajo riesgo. Empresas automovilísticas cuyo negocio es ofrecer un medio de transporte que es el contrario de la movilidad en función de la cual ellos teóricamente existen, tienen hoy su operación bajo el riesgo de casación, de eliminación de su licencia para operar. Esta nueva complejidad introduce al interior de las decisiones empresariales el tema de la ética, el tema de las finalidades, de los propósitos. Y esto no debe ser visto simplemente como un límite, algo que inspira miedo, sino como una inmensa oportunidad de realización personal de la gente que está en la empresa y también una oportunidad de juntar el mundo de los negocios con el mundo de los propósitos humanos más nobles en función de los cuales nosotros existimos. Lo convencional, tanto en términos de ciencias sociales como en términos de políticas públicas, es que la empresa sea una especie de reaccionador, reactor pasivo a los estímulos que vienen del gobierno. Y por lo tanto, a la empresa cabería la función de pensar y agir según sus conocimientos particulares y como hay cientos, miles de millones de empresas, el resultado de todo eso sería bienestar una vez que los gobiernos den la señal correcta. Bueno, esto razonamiento no se puede más hacer. Hoy las empresas directamente tienen una responsabilidad sobre los efectos de lo que hacen, de tal manera que estos límites que son la marca del siglo XX entre lo que es público y lo que es privado, estos límites empiezan a desaparecer, no en el sentido de apropiación pública, de apropiación privada de negocios públicos, claro, sino que, por ejemplo, hoy en Estados Unidos hay una nueva huella de pragas en la agricultura en las regiones de transgénicos, de organismos genéticamente modificados. ¿Por qué esto es importante? Porque la promesa de los transgénicos era de reducción de agroquímicos. Hoy, 2013, hay un aumento de uso de agroquímicos por una lógica productiva que no es una lógica productiva de regenerar el suelo como bases de prosperidad, sino una lógica productiva de destruir el suelo y compensarlo con semillas y agroquímicos más productivos. Eso no va a funcionar. Esto no es una responsabilidad simplemente de gobierno. Esto es una responsabilidad también de empresas.